Te puedo platicar que antes de la pandemia, el mes de abril traía una cantidad de 106 mil pasajeros y hoy, 2022, te puedo decir que el mes de abril llegamos a 106. Los números siempre van a ser fríos y los números nos dicen la realidad. Hoy por hoy, te puedo decir que ya poco a poco estamos llegando a los niveles que teníamos antes de la pandemia, con cuatro a la línea. Pero también tienes que comparar que ahora son aviones más grandes. Un Viva ya te trae un avión 321 que trae a más de 200 pasajeros. Antiguamente eran aviones de 120, 150. O sea, las líneas aéreas, un Volaris también ya cambió a 320 y 321. O sea, ya traen aviones más grandes, o sea, con mayores pasajeros. Te estoy hablando de abril del año 18. Ahora te estoy hablando del 2022. Y al día. Y al día.